¿Por qué decidió declarar allá y no acá? ¿Hay algún motivo especial? Esto es un síndrome, póngale síndrome Bade. No hay preguntas, no hay preguntas. Y quedamos en shock. Se suspende la sesión y pongo orden. Para muchos convencionales, esta novena semana de trabajo ha sido por lejos la más compleja. El problema de Rodrigo Rojas hizo que la convención pendiera de un hilo. Ha sido una semana intensa, muy acontecida. Yo creo que va a haber semanas mucho más complejas. La confesión de Rojas Bade remesió a toda la convención. Sus más cercanos lo catalogan como una pesadilla y aseguran estar en shock. Aparte, han tenido que lidiar con situaciones inimaginables en el propio ex Congreso. La decisión de la mesa de denunciar al convencional, la visita de la PDI y Lonconi Baza declarando como testigos. A esa denuncia se sumó este viernes una querella presentada por un diputado. Lo que hizo Rodrigo Rojas Bade no fue un error, fue un delito contra la prioridad pública. Porque él mintió en su declaración de intereses y patrimonio. Por eso hemos interpuesto una querella por perjurio. Tribunales tienen que tener la convicción o la hipótesis de que hay un delito para que pueda iniciar el proceso de desafuero. Hugo Gutiérrez es otro constituyente que vive días complejos enfrentando solicitudes de desafuero. La primera tras ser acusado de amenazar a la Armada el año pasado, pero hoy la Corte de Apelaciones de Iquique desestimó la petición. Sin embargo, aún hay otra pendiente. Espero que las Cortes actúen con sensatez, con prudencia y no permitan que estos desafueros continúen adelante. Otros hitos que marcaron la semana fue la denuncia de diputados oficialistas que aseguraron que algunos constituyentes recibían el IFE. También la protesta afuera del ex Congreso, protagonizada por mapuches que no se sienten representados en la convención, tampoco por Elisa Loncón. Y la caótica jornada del Pleno que este jueves provocó que tuviera que ser suspendida. Creo que ayer sobre todo fue un día en que la convención sufrió un cambio. Y si bien este viernes avanzó en el trabajo de la nueva Constitución, la semana que inició golpeada por factores personales, terminó con una tensión evidente al interior. Y con más cuestionamientos hacia la mesa directiva.